¿Qué es la inversión entre PSOE y Podemos? 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 Bueno, pero fíjate, podemos estar de acuerdo en que es un problema, pero si no estaba resuelto antes, porque ahora se va a resolver, por retirar una frase en la ley BERT que no tenía ningún efecto práctico. Y que además ahora, con la ley CELA, porque esto también habría que criticarlo con fuerza, que es que cada vez que viene un gobierno se hace una ley educativa nueva, pero en esta ley CELA hay una disposición adicional donde se da un cierto margen a cada centro para que regule si más castellano o más catalán, dependiendo. En todo caso... Esa voluntad de los catalanes castellano hablantes. Esa voluntad de ceder, esa voluntad para que los catalanes castellano hablantes volvamos a ser moneda de cambio a cambio de unos presupuestos que pueden ser muy importantes, pero que siempre hay que pensar que pagar ese precio, que somos nosotros, es una visión muy cortoplacista y que lo que hará es que el problema no solo no se resuelva, sino que se enquiste. En esta cuestión, Alejandro, te doy razón en eso, pero cualquier cambio que pretendas, además se ha intentado, es cambiar el consenso que existe en Cataluña sobre esta cuestión. Y eso solo se resuelve con cambios en el Parlamento de Cataluña y en el Estatuto de Cataluña. Hace falta eso. Hace falta eso. Hace falta eso para aplicar la ley con todas las consecuencias. Si hay un consenso en la ciudad catalana sobre la inmersión y que de momento se mantenga, aunque yo creo que necesita cambios, no habrá nada que hacer. No habrá nada que hacer. Hace falta para cambiar la ley con todas las consecuencias. Consigue el consenso dentro de la sociedad catalana. No, perdón, para aplicar la ley, no para cambiarla. Consigue el consenso dentro de la sociedad catalana. No hace falta. Igual que el 1 de octubre se aplicó la ley por las buenas o por las malas. Bueno, ya hemos visto que aquí hay disenso sobre esta cuestión, lógicamente, pero lo que queda es que va a ser otra vez otra cortina de humo para que no cambie nada. Gracias.